Uy, ya se están peleando estos tóxicos Iván, ¿por qué no me contestas? Oye, estoy ocupado, no estoy libre todo el día Pero es que esto estoy viendo en línea, ni siquiera me puedes mandar un mensaje ¿Ya vas a empezar de tóxica? No, y tú no eres tóxico No, otra vez la misma cantaleta Ahí nos vemos, ¿eh? Que si soy, que si soy, que si soy, que si soy el tóxico Esto se lo hace el permiso, no me deja, me hace desconfiar Que si soy, que si soy, que si soy, que si soy el tóxico Me contestan mi mensaje, me imagino que yo no creo estar Que si soy, que si soy, que si soy, que si soy el tóxico Estas juntas con el jefe, desconfío, mucha amabilidad Porque el tóxico odio me encanta Algo más quiere el tener Estás en línea y no contestas Seguro tienes otro face Seguro quiere tu durazno Siempre te voltean a ver Con esas dos grandes razones La tentación no va a ceder Oye, Erika, ¿y por qué no me contestas? Estoy con jefe, estoy en una punta, ¿qué no entiendes? Resulta como siempre, tu jefe primero que nada Bueno, acuérdate que sí que nos da de comer, mi amor No, no, no Ni modo, que eres marido guapo Ay, qué tóxico eres, ¿eh? No, 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 tóxico eres tú Últimamente me voy de la casa Ay, sí, adiós, vete con tu mamá Ay, Erika Cuento y el grupo, renegado Y la atrevida banda, relevos, qué sabor Soy el tóxico Y yo soy la tóxica Ja, 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 ¿o quién? Que si soy, que si soy, que si soy, que si soy la tóxica Cuando miro que te miran el paquete esas me hacen rabiar Que si soy, que si soy, que si soy, que si soy la tóxica Porque tienes sin sonido los mensajes de tu celular Que si soy, que si soy, que si soy, que si soy la tóxica Cuando vienen mis amigas a la casa te he visto mirar Porque me diste un perfume Que raro eso los compro yo En nuestra vieja ya lo liste Seguro es porque te gustó También te tengo un guardadito Que tu amigo te traicionó A cambio le di un besito Y la sopa ya me soltó Que si soy, que si soy, que si soy, que si soy Y el tóxico Estos celos enfermizos no me dejan me hacer desconfiar Mi amor, me perdonas, solo fue un besito Si renuncias, con gusto Ay, que tóxico eres, eh Si renuncias, con gusto Mi amor, me perdonas, solo fue un besito Mi amor, me perdonas, solo fue un besito Gracias.